Bogarín, para comentarnos de lo que pasó hoy noche y madrugada, hay muchas noticias destacadas, por cierto, arranquemos. Tenemos que hablar de este tema que tiene que ver con otro asesinato en el penal de Tancumbú. Nosotros llegamos junto a una familia, la familia Amariña en este caso, que nos recibía en el refugio RI-14. Ellos son de esa zona. Su hijo se fue por un caso de robo agravado y tenía una condena de cuatro años. Ella iba toda la semana a visitarle. El jueves fue la última vez que lo fue a ver al hijo. Día de visita. Día de visita. Salió de ahí y en la noche él ya fue apuñalado por otro interno. Lo trasladaron hasta el hospital de traumas y el viernes a la noche se constata su deceso aproximadamente a las 23 horas. ¿Qué pasa? Ella el domingo nuevamente va a la penitenciaría. Día de visita. Día de visita para verle a su hijo. Y normalmente dice, Tiene 21 años este muchacho, jovencito. Llega ella, normalmente se va. Dos de Shaila y Membu. Dos de Shaila y Membu y empieza a recorrer los pasillos. Y va hasta su celda. Pero igual le dejaron entrar. Le dejaron entrar. No le dijeron. Y no está en el registro ahí, fulano de tal y de fulano muerto. No. Nada, no le dijeron. Luis Fernando Domínguez de 21 años, para ellos todavía estaba ahí en la cárcel. Sí. Porque le dejaron entrar, recorrió el pasillo. Y quién le avisó a ella primeramente. Los internos, o sea que los compañeros de celda de su hijo le dijeron, de Membu y 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 Membu. Mamá ella. los compañeros de celda de esta mamá, de esta pobre madre que se fue a buscar a su hijo queriendo ver a este muchacho, después viene y pide una explicación al director y le dice, bueno anda a buscar el cuerpo de tu hijo de la morgue judicial llegaron al mediodía ahí en la morgue judicial, empezaron a hacer todo un trámite muy burocrático todo y recién a las 21 horas le entregan en un pequeño jejo del domingo, le entregan el cuerpo de su hijo escuchemos lo que decía esta madre con relación al caso y a las 8 o menos 20 por ahí vino la asistente fiscal nos entregó el cuerpo, hicimos todos los trámites y nos entregaron al cuerpo después del dolor otra vez el sufrimiento de la espera y si porque no sabíamos que es lo que íbamos a hacer porque donde nos fuimos donde nos íbamos nomás nos mandábamos a otro lado, no sabíamos donde más ir y como le entregó el cuerpo a ustedes, en que forma y nosotros entramos a reconocerle y después nos dieron un número que es la funeraria que trabaja con ellos y llamamos a las 8 y media a las 9 horas y vino a llevar y recién nos trajo ahora el cuerpo con un cajoncito y eso nomás, hasta ahí lo que ellos cubren me parece que es injusto, yo digo que es injusto y deberíamos de castigarle a estas personas que están supuestamente encargados de los internos, ¿qué hacen ellos? ¿qué hace el director de la cárcel para entregarle a esta hora a sus familiares, el hijo a esta señora? ¿Y tú, una de cuáles se acuerda, Carlos? Porque no hay un registro, fulano de tal, número de contacto, en ese tío, cuestiones básicas, informáticas Imagínate si la madre no se iba a visitar a su hijo esta semana ¿Y tu yupata bebe morgue? La morgue, no se iba a enterar de que su hijo falleció ella se enteró porque se fue nada más a visitar a su hijo y ahí recién se enteraron, no por el director ni por los guardias de seguridad sino que por los compañeros de celda que le avisaron que su hijo había fallecido y ella se fue Oye, Yuskala Nebembu, a ver señora, el hijo Oye, Qutupe jueve, le dice uno Recorriendo otro pasillo le dice, o manomanguena Nebembupe viernes Difícil la situación que vivió la señora Antoniana Amarilla que nos recibió en el refugio RI-14 Vamos a hablar de otro